Las rocas de este mundo guardan la fuerza mágica de las profundidades. Los artesanos místicos pueden extraer la magia de los cristales refulgentes y plasmarle en aquello que desean. Parten desde la ciudad flotante de Arderland para obrar sus milagros en la inmensidad de los reinos libres. Su conocimiento es un arma, quizá la más importante de todas. Pueden no parecer gran cosa, los defensores de los débiles sólo actúan cuando es necesario. No les importa su propia seguridad, se interpondrán arriesgando su propia vida ante cualquier abuso por parte de los que ostentan el poder. Saldrán de entre la muchedumbre para luchar por las vidas de los inocentes cuando la noche se vuelva más oscura. Saldrán de entre la muchedumbre para luchar. Saldrán de entre la muchedumbre para el planeta flotante. Saldrán de entre la muchedumbre para el planeta flotante. Gracias.